Colombia informó el domingo que había visto un supuesto globo volando sobre su territorio. El Pentágono había dicho el viernes que existía un segundo globo chino, que estaría moviéndose por América Latina, pero no dio detalles sobre la ubicación. Bogotá dijo que el globo fue identificado el viernes por la mañana, sin que haya representado una amenaza para la seguridad o la defensa del país, y fue monitoreado hasta que salió del espacio aéreo colombiano. La Fuerza Aérea de Colombia realiza investigaciones en coordinación con diferentes países e instituciones para establecer el origen del objeto. El sábado Estados Unidos derribó un supuesto globo espía chino, que llevaba cinco días sobrevolando territorio estadounidense. Fue derribado por un avión de combate, y después el globo se estrelló contra el mar. En un comunicado, Pekín calificó el derribo como una reacción exagerada. China también asegura que el globo era civil, con fines científicos y sin ninguna conexión con equipo de espionaje, y que la decisión del gobierno de Estados Unidos de usar la Fuerza Armada para derribarlo, viola gravemente la Convención Internacional.